¿Será que soy un loco sin su tema? ¿O que la circunstancia me obligó a ser un astro oscuro sin control o el simple trapecista de la feria? ¿Será que en esta esquina caeré y que al contarme diez me vencerá la angustia y la impaciencia ¿en dónde está la ciencia de haberme dedicado a ti con tanto amor? Soy un ser a la mitad Soy la mínima expresión de un ser humano Yo me reduje a la mitad solo a la mitad de un ser sin razón de ser Soy un ser a la mitad Y ya no encuentro en mí ningún sentido Me reduje a la mitad solo a la mitad Dios es sincero ¡Gracias! 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 ¿Será que la corriente me llevo? ¿Y qué me condenaste a no ser yo? ¿Será que me rompiste el alma de un soplío Y que ando boca abierta buscando respirar? Soy un ser a la mitad Soy la mínima expresión de un ser humano Me redujo a la mitad Solo a la mitad de un ser Sin razón de ser Me redujo a la mitad Solo a la mitad de un ser Sin razón de ser Soy un ser a la mitad Y ya no encuentro en mí ningún sentido Me redujo a la mitad Solo a la mitad de un ser Sin razón de ser Sin razón de ser